Buenas tardes a todos. Ha llegado la hora de la verdad. Esta es la lucha de la verdad contra la mentira. Es la lucha de la justicia contra el atropello. Es la lucha de la libertad contra la sumisión. Esto es una causa nacional. Hoy hay en Venezuela un enorme sentimiento nacional que ha trascendido incluso nuestras fronteras porque los pueblos de América Latina nos acompañan. Esta es una causa por la soberanía nacional porque no vamos a permitir que la soberanía nacional se le entregue a otro gobierno, al gobierno cubano. Es una causa por la soberanía popular que se expresó el domingo 14 de abril que alzó su voz con valentía, con dignidad, con firmeza. La mayoría del pueblo de Venezuela que quiere democracia y libertad y que ustedes quieren arrebatar y que ustedes están desconociendo. Porque Nicolás Maduro hoy desconoce al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro no reconoce al pueblo de Venezuela. Ustedes nos acusan de violencia, pero este gobierno ha creado un cuerpo de paramilitares armados que recorren las calles de Venezuela aterrorizando a la población venezolana. Ustedes nos acusan de violencia y vienen y agreden a un diputado en su curul y bañan de sangre la Asamblea Nacional como han bañado de sangre las calles y los hogares de Venezuela. Ustedes saben algo, acabar con la violencia y la intranquilidad, el desasosiego que hay hoy en Venezuela se resuelve fácilmente. Abran las cajas y cuenten los votos, así se resuelve. Pero ustedes están tan aferrados al poder, dispuestos a hacer cualquier cosa, que prefieren llevar a Venezuela la violencia antes que abrir las cajas. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Contemos los votos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque saben que perdieron. Porque saben que si abren las cajas, que si cuentan las boletas, que si las comparan con cada cuaderno de votación, Venezuela y el mundo sabrá la verdad. Y la verdad es que perdieron. Por eso hoy, esta causa nacional se contagia. Y es una causa por la paz, por la dignidad, por la justicia y por la libertad. Es una causa que no abandonaremos, la causa por la verdad. Hoy les decimos a todos, sabemos, el pueblo de Venezuela sabe lo que pasó el 14 de abril. Se expresó y la mayoría decidió avanzar por la paz, transformar al país. La mayoría de Venezuela hoy clama porque haya justicia y respeto. Sabemos que hay un Consejo Nacional Electoral sumiso y sometido al gobierno y al gobierno cubano. Y sabemos que ha sido un proceso lleno de trampas, fraudulento de principio a fin. Pero vamos a defender cada voto porque es el momento de la dignidad venezolana. Es el momento de la valentía y de la firmeza. Y tenemos la obligación histórica y la obligación moral de hacer valer lo que valientemente expresó nuestras generaciones el domingo 14 de abril. Sepan algo, sepan algo. Enrique Capriles no está solo. Enrique Capriles tiene el apoyo de los demócratas venezolanos. Y si a ustedes se les ocurre poner preso a Enrique Capriles, vendrá otro venezolano en su lugar. Y si se llevan a ese preso, vendrá otro venezolano en su lugar. Y vendrá otro y otro y otro. Porque Enrique Capriles representa un sentimiento nacional mayoritario. Así que Iris Valera, ve sabiendo una cosa. 30 segundos, diputada. Iris Valera, que sepa una cosa. Diputados, si se les ocurre ponerle un dedo a Enrique Capriles, van a tener que construir cárcel para millones de venezolanos. Que vamos a acompañar a Enrique Capriles. Y que vamos a lograr que la verdad expresada por la mayoría de los venezolanos el 14 de abril se haga respetar. ¡Pulicia! 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 ¡Pulicia!